Danilo Medina, uno de los principales dirigentes opositor, es presidente de la República Dominicana, pero al igual que en la mayor parte de su periodo de gobierno, casi no habla. ¿Cuántas veces se ha presentado frente a los medios de comunicación después de su salida del poder? A continuación, todos los detalles. Si aún no formas parte de los más de 31.800 suscriptores de nuestro canal, te invito a que te suscribas ahora mismo y nos apoyes como medio de comunicación independiente. Muchísimas gracias. Señores, y a pesar de ser el presidente del opositor partido de la Liberación Dominicana, el exmandatario Danilo Medina se mantiene bajo perfil, con limitadas apariciones públicas y tímidas posiciones sobre el acontecer nacional. Medina, quien estuvo ocho años en el poder, fue juramentado como presidente del PLD el pasado 14 de marzo, y desde entonces solo se le ha visto encabezar las reuniones del comité político y encuentros a puertas cerradas del partido. El pasado martes 20 de este mes de abril, el exgobernante juramentó a seis dirigentes de los partidos Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano del municipio Padre Las Casas en la provincia de Asua, y según se pudo observar en fotos publicadas en las redes sociales del PLD e informaciones de prensas de su estructura de comunicaciones. Antes de eso, Medina encabezó las reuniones del comité político celebradas el domingo 11 de este mes de abril, y el miércoles 17 de marzo, esta última a su primera reunión como presidente del partido, y también el 14 de abril el ex presidente se reunió con el bloque de diputados del PLD, donde conforme a los comunicados de prensa del partido, ofreció unas palabras de motivación. De igual forma, el 14 de agosto del 2020 Medina, en su mensaje de despedida tras gobernar el país por ocho años, aseguró que se iba con la satisfacción del deber cumplido y con la frente en alto. Como todos sabrán, desde que abandonó el poder Medina y su gobierno, han sido objetos de ataques y cuestionamientos. Sus hermanos, cuñados y varios exfuncionarios fueron imputados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Pepca, de aprovechar el poder político y los privilegios para lucrarse ilegalmente del Estado Dominicano. También han surgido críticas por los proyectos de las visitas sorpresas realizadas por Medina, donde según los oficialistas se registraron irregularidades. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!